Una nueva amenaza de conflicto sacude al mundo. Esta vez, las noticias provienen de la tierra de Mao Zedong. Hablamos del gigante asiático, China. Y es que si la potencia del norte no se detiene, el conflicto será inevitable. Es así como en la reunión parlamentaria anual de China, el canciller Kim Gang adoptó un tono mucho más combativo, advirtiendo de las consecuencias catastróficas de lo que describió como una apuesta temeraria de Washington en el trato que dispensa a la otra superpotencia. ¿Será que se avecina la tercera? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo a fines del año pasado, el canciller chino Kim Gang advierte de una escalada en la disputa por la hegemonía global que abarca comercio, tecnología, los derechos humanos, Taiwán y el conflicto en Europa del Este. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Kim Gang, advirtió que Beijing y Washington se encaminan a un conflicto y confrontación si la potencia del norte no cambia de rumbo en momentos en que las relaciones entre los dos rivales se encuentran en un mínimo histórico. De igual manera, el canciller chino manifestó lo siguiente, si el gigante del norte no pisa el freno, sino que continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barandillas puede evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflicto y confrontación. Igualmente, Gang acotó lo siguiente, La percepción y las opiniones del imperio sobre China están gravemente distorsionadas. Considera a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante. El resultado es que la política del país, de las barras y las estrellas sobre China, se ha desviado por completo de la vía racional y sensata. Esto dijo el funcionario durante la conferencia de prensa celebrada en el marco de la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional en Pekín. Según el líder de la diplomacia china, afirman que desde la potencia del norte buscan superar a China, compitiendo, aunque en realidad su llamada competencia significa contener y suprimir a China en todos los aspectos y encerrar a los dos países en un juego que no genera beneficios a ninguno. Continuando con las declaraciones del funcionario chino, el mismo expresó lo siguiente, El imperio del norte habla mucho de seguir las reglas, Pero imaginemos a dos atletas compitiendo en una carrera olímpica. Y si uno de ellos, en lugar de centrarse en dar lo mejor de sí mismo, intenta siempre poner la zancadilla o incluso chocar con el otro, eso no es una competición justa, sino un enfrentamiento malintencionado y una falta. Un ejemplo que evidencia cómo las relaciones entre las dos mayores economías del mundo atraviesan su peor momento en décadas y las tensiones aumentaron el mes pasado después del incidente con el globo chino que sobrevoló en el espacio aéreo del gigante del norte y el mismo fuera derribado por aviones del imperio. El portavoz chino acusó al norte de reaccionar exageradamente en su respuesta, lo que, según él, creó una crisis diplomática que podría haberse evitado. Asimismo, argumentó que la percepción y las opiniones de Estados Unidos sobre China están gravemente distorsionadas. Considera a China su principal rival y el mayor desafío geopolítico. En tal sentido, Quing Gang afirmó que el país de las barras y las estrellas sostiene que busca competir con China y que no busca el conflicto. Pero en realidad, esta llamada competencia es una contención y supresión total, un juego de suma cero de vida o de sesú. El canciller chino también resaltó lo siguiente. Desde Washington han declarado que se han establecido barreras para las relaciones con China y que no buscan el conflicto. Pero lo que esto significa en la práctica es que se supone que China no debe responder con palabras o acciones cuando se la calumnia o ataca. Siguiendo con las tensiones, debemos mencionar el conflicto en Europa del Este, donde el gigante asiático ha pedido, en repetidas ocasiones, el fin de la confrontación, llegando a proponer incluso un plan de paz que ha sido criticado con dureza desde Occidente. Desde Pekín, descartan las potenciales implicaciones negativas que pueda tener esta asociación con Moscú. En este sentido, el ministro de Exteriores de China, Kuin Gang, ha asegurado que con ambos países colaborando, el mundo será más, más multipolar y existirá una mayor democracia en las relaciones internacionales. A su vez, asegura que esta unión no es una amenaza para ningún país. Asimismo, el canciller Kuin Wang sentenció lo siguiente. El mundo tendrá una fuerza impulsora hacia la multipolaridad. Han sido las declaraciones del jefe de la diplomacia china, en una comparecencia ante los medios igualmente, ha concretado que la alianza entre ambos países no está sujeta a interferencias o discordias sembradas por un tercero. De este modo, ha precisado que al mismo tiempo que el mundo se vuelve más inestable, más imperativo es que China y Rusia puedan avanzar constantemente en sus relaciones. No obstante, Gang ha destacado que desde China hay una oposición firme a cualquier forma de hegemonismo y política de poder. Nos oponemos firmemente a la mentalidad de la Guerra Fría. La confrontación basada en actos para contener y frenar el desarrollo de otros países. De igual forma, señaló que el conflicto en Europa parece estar siendo impulsado por una mano invisible que quiere que se prolongue y agrave aún más, utilizándolo para servir a ciertas agendas geopolíticas. El diplomático indicó lo siguiente. La crisis de Europa del Este ha llegado a un punto crítico. O cesa el fuego, se restablece la paz tomando el camino correcto hacia un acuerdo político o se echa aceite al fuego. La crisis se recrudece y la situación se descontrola. Lo que se necesita ahora es calma, sensatez y diálogo. Desde entonces, Beijing afirma ser neutral en el conflicto de Europa, iniciado hace un año, pero también ha dicho tener una amistad sin límites con Rusia y ha rechazado criticar la posición del oso. Otro tema que ha generado tensión es que desde Pekín aseguran que la estrategia para el Indo-Pacífico de Washington es en realidad un intento de formar una versión de la OTAN en la región de Asia-Pacífico. En este orden, el funcionario chino declaró lo siguiente. La estrategia indo-pacífica de Estados Unidos, aunque alardea de libertad y apertura, en realidad está astillando grupos cerrados. Los círculos exclusivos con el pretexto de proteger la seguridad regional en realidad está provocando la confrontación, planeando organizar una versión Asia-Pacífico de la OTAN. Asimismo, el diplomático subrayó que el propósito de la estrategia indo-pacífica es contener a China, lo que está condenando al fracaso. La región Asia-Pacífico debe ser un escenario para la cooperación en la que todos salgan ganando, no un tablero de ajedrez para la confrontación geopolítica. En cuanto a Taiwán, una isla democrática autogobernada que China reclama como parte de su territorio. Quinn dijo que el tema era la primera línea roja que no debía cruzarse en las relaciones entre Washington y Beijing. El ministro acusó al gigante del norte de faltar el respeto a la soberanía e integridad territorial china, al ofrecer apoyo político a la isla y proporcionándole armas defensivas como respuesta a las amenazas chinas de emplear la fuerza para poner el territorio bajo su control. Siguiendo con las declaraciones del canciller, el mismo manifestó lo siguiente. ¿Por qué el país de las barras pide a China que no proporcione armas a Rusia mientras sigue vendiendo armas a Taiwán? Dijo Quinn. Un mal manejo de la cuestión de Taiwán remeserá los mismos cimientos de las relaciones entre China y Estados Unidos. Es momento de estar alertas. Se nos avecina un conflicto. Si la potencia del norte no para con sus políticas injerencistas sobre los pueblos del mundo, ellos creen que pueden hacer su voluntad, cuando y donde quieran. Ya el mundo cambió y son ellos los que deben adaptarse a la nueva realidad mundial. Y China viene dejándolo más que claro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande